Es terrible esto porque... ¿Por qué? Porque claro, porque ya después de verlo, de escucharlo, decir lo que dijo, me pregunta, ya no sirve. Ah, ok. Bien. Las ideas que usted tiene, su filosofía, yo lo encuentro un romántico, pero también un hacedor. Usted es coherente. ¿Por qué el poder cambia después a la gente que suena tan lindo? ¿Por qué cuando se maximiza ese poder puede cambiar a las personas? ¿Usted cree que tiene el gen que no se va a corromper? ¿Sí o no? Si usted llegara al poder o a la presidencia de la República, que yo no lo veo difícil, ¿usted cree que tiene ese gen poderoso para no caer en la corrupción, para no doblar su filosofía? La respuesta a su pregunta, usted la pusieron en esa pantalla. Yo nunca voy a hacer nada que me impida a mirar a mi hija con todo orgullo y decirle que su padre es lo que ella siente que su padre es. Jamás metería las manos en ninguna parte. Muy bien. Nicolás. Alcalde, lo echan de Chile y tiene que elegir o Venezuela o Cuba. Cuba. Sin ninguna duda. O sea, es más, mire. Aquí tengo que desplegarme solo un poquitito. Sí o no, sí o no, sí o no. Mire, igual que en el partido acá nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas. Acá hay tiempos. Un tercio del per cápita, un tercio del per cápita de Chile. Y allá ya no amputan ninguna extremidad por tener pie diabético. Sí, hay menos libertad. Ya, no, yo le digo al tiro. Alejandra Fosalba. Apretemos la tecla del futuro. Dos mujeres deciden ser candidatas a la presidencia. ¿A quién apoya? ¿A Carol Cariola o a Camila Vallejos? Así es el juego. Las dos tienen grandes poderes. A ver, a ver, a ver. ¿Carol o Camila? Una o la otra. Así es el juego. No, no, no. No, no, no. Tiene que responder. Usted aceptó las reglas. Bueno, tiene que ser entonces ya la diputada de mi instituto, Carol. Perfecto, listo. Branzani. Alcalde, este supuesto atentado que sufre Maduro el sábado pasado en Caracas, en este desfile militar. Alternativas. ¿Un tongo, un montaje o efectivamente un ataque coordinado por la oposición? Le repito. Yo creo que es un ataque. Yo creo que es un ataque coordinado por gente que está interesado en llevar la violencia a un lugar que marque un punto de no retorno. Muy bien. ¿Le crees 100% o Maduro? No. Ok. Venís mal. Nadie cree en el ataque. Daniel, tú eres el político de izquierda con mayor proyección, con mayor futuro político. ¿Estás dispuesto a seguir hipotecando ese futuro, defendiendo el gobierno que ha liderado a Maduro? Yo no defiendo al gobierno que ha liderado a Maduro, y lo vuelvo a decir. Yo defiendo la no intervención. Mira, yo soy chileno y de origen palestino. Pero tú sabes que lo único que la gente critica... Mira, yo tengo algo que es sumamente claro. A Estados Unidos, al grupo de Lima, si hay algo que no le interesa es la democracia y la libertad. Son amigos de Arabia Saudita, son amigos de Israel. Ya, pero yo no soy creyente y pienso lo mismo. Defender la ocupación, entonces, yo lo que sé... ¿Crees que estás hipotecando su futuro político? No, yo no estoy hipotecando. No estoy hipotecando. Al ir a Venezuela y decir que la elección fue... No estoy hipotecando nada. Pablo Maquina. ¿Quién ha pasado más vergüenza con la parentela? Felipe Kast con José Antonio Kast, Michel Bachelet con su hijo, o tú, Daniel Jauber, con su primo, Sergio Jauber. Yo creo que la presidenta sufrió mucho con el episodio que vivió. Estaba en una situación tremendamente... Vergüenza, vergüenza, así como... No, no creo que haya tenido vergüenza. Una madre no siente vergüenza. Yo creo que en ese caso, el que más vergüenza podría haber sufrido es Kast, sin duda. Muy bien. Arturo Guerrero. Pillito del baile. Si te toca, ya que va a ser 18 de septiembre. ¿Con quién bailaría? La cueca. ¿Con Matei o con Cecilia Pérez? Matei o Cecilia Pérez. Cecilia Pérez. Muy bien. Nos vamos a la pausa, pero Rayel nos tiene algo que decir. Volvemos a la pausa. Claro, Gonzalo. Alcalde, ¿usted está de acuerdo con la crítica de los familiares detenidos desaparecidos en relación al nombramiento de Michel Bachelet como alto comisionado de Derechos Humanos en la ONU? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿De acuerdo con la crítica? Sí. Sí. Gracias. Está de acuerdo. Rumpi. Esto es ficción, alcalde. Usted es un lector casi compulsivo, pero para estas vacaciones se puede llevar solo uno de estos libros. ¿Ya? ¿Cuál escoge? Tenemos Lucía Iriart de Alejandra Matus o Sebastián Piñera de Manuel Salazar. ¿Cuál elige? ¿Cuál se lleva? Lucía Iriart de Alejandra Matus. Porque si Alejandra escribiera un libro sobre Lucía, sacaría a relucir todos los crímenes de los cuales ella es cómplice. Muy bien. Rayel Araya. Es sabido, alcalde, y por lo que se ha visto a partir de la unión incluso y los buenos comentarios en función de algunas medidas, que su, podríamos decir, UDI favorito es Joaquín Lavín. Luego, el menos favorito, el que menos le gusta, no sé si detestable o el que menos le gusta, entre Jacqueline Van Rieselberghe e Iván Moreira. Con cuál sé que el que menos le gusta, con la que menos le gusta. Jacqueline, porque la mentira no la acepta. ¿Tú no hubo Cepeda? Señor alcalde, embromado, el más peligroso, inteligente, doctrinario a fondo, simpático y gran polemista. Yo tengo experiencia, son preferidos los que son pesados. Señor alcalde, perdóneme. Usted ha tenido contacto con varios tipos de alcaldes, incluso derechas, empezando por el La Biblia y todo, ya han llegado a intercambiar ideas, a ciertos acuerdos, de que estén destinados al bien común. Eso los hace juntarse precisamente en ciertas metas. Por lo tanto, ¿no cree usted que tenía razón nuestro amigo Nicanor Parra cuando dijo las izquierdas y las derechas jamás serán vencidas? Si están unidas. Unidas. ¿Unidas jamás serán vencidas? No, yo creo que esa es una caricatura, porque lo importante no es si la derecha y la izquierda se unen, es en pos de qué es capaz de unirse. Yo, por ejemplo, en la Asociación Chilena de Farmacias Populares, de la cual soy presidente, tengo de vicepresidente a Nora Cuevas de la UDI y a Germán Codina de RN. Y ellos han estado conmigo, incluso Germán viajó conmigo a Cuba para traer a nuestro país medicamentos a bajo precio. Por lo tanto, no importa. Y por eso, si ya no hace vencidas. Era corta, era corta. Eli, de caso. Ya, ¿multarías tú a las personas que le compran los vendedores ambulantes en tu comuna? No. ¿Sí o no? Muy bien. Alcalde Jadue, gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias a todos.